Bueno Chutron, aquí un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez El video va a ser un tanto distinto Porque como ya podrán ver En el... ¡Ay! Se murió Como ya podrán ver en el título Quiero que Keseo me une a su serie Y bueno, les iré explicando terminando esto Y bueno, como les decía Quiero que Keseo me une a su serie ¿Por qué? Uno, porque como él dijo Yo también me gustaría juntar A la comunidad de Skyward Yo no puedo porque no tengo tantos Suscriptores, pero Pero bueno Y dos, porque o sea Me gustaría jugar con mis youtubers Favoritos Y así poder crecer juntos ¿No? Y bueno, eso es Lo primordial Se podría decir Y bueno, vamos ya A jugar esta partida Y una más Y creo que termino el video hasta aquí Para que no se haga muy largo Y que Keseo no se aburra Así es que lo ve Y no entiendo por qué La gente no se mueve de su isla Pero bueno Ya tendremos que irle No tengo bloques ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya Lo matamos Y bueno, vamos a una última partida Bueno, también quería decir Que me gustaría que me unan Porque o sea No me considero malo jugando Me considero Más o menos Lo que sí no soy tan bueno Es comentando Pero bueno Creo que eso se Arregla con el tiempo Porque yo acabo de comenzar Y eso pues Y ya bueno También una última cosa Que sí que sí Ya estás viendo este video Tienes toda la libertad de comentar Y poner lo que te guste Bueno, aquí ya lo matamos Y bueno chicos Aquí va a terminar el video Y espero les guste Y si que sí Ya estás viendo esto Espero comentes Si te guste Hasta luego chicos